Hola niños y niñas, espero que se encuentren bien, cada uno de ustedes junto a su familia, que ellos estén bien, que estén unidos y que ustedes ayuden a la mamá, al papá, porque estamos viviendo un periodo difícil. Es difícil estar en la casa, se aburren, pero de a poquito ayudar a las mamás en la cama, a barrer, para que así el día se les haga más cortito. Hoy día les voy a presentar un contenido que ya hemos visto, que son las fases de la luna, para una retroalimentación de él. Comenzamos. El giro de la luna alrededor de la tierra hace que veamos la zona iluminada por la luz del sol en diferentes posiciones según los días. Por esta razón, vemos la luna de distintas formas a la que llamamos fases lunares. La luna, chicos, tiene cuatro fases. Las fases que empezamos, como la luna nueva, que si ustedes ven la imagen, luna nueva, después viene la luna reciente, viene la luna llena y la luna menguante o cuarto menguante. Cada fase dura siete días. Si multiplicamos estos siete días por las cuatro semanas que tenemos, nos dará como resultado 28 días, que es el tiempo que tarda la luna en dar una vuelta alrededor de la tierra. Ahora viene la luna nueva. Vamos a explicar fase por fase. La luna nueva. En esta fase, la luz del sol se incide en la cara oculta de la luna. Si ustedes miran la primera parte de la primera imagen, aquí la luna es la cara opuesta, la que no se ve desde la tierra. Esto hace que no la podamos ver la luna en el cielo. ¿Por qué? Porque el sol no la alcanza a iluminar. Durante una semana, esta luna va creciendo cada día un poquito más, hasta llegar a un séptimo día, la luna ya estará en otra fase, que es la que viene a continuación. Bien, niños y niños, ahora, después de haber transcurrido siete días, vamos a ver la luna cuarto creciente, que vista desde la tierra, la luna parece una letra D, debido a que la parte iluminada por el sol es el hemisferio oeste de la luna. Es visible desde el mediodía hasta la noche. Si ustedes miran la primera imagen, es como una, es la mitad de la luna. Y esta medida que va haciendo el movimiento de traslación, va haciéndose más grande hasta que una semana después llegamos a otra fase lunar. Ahora, si ustedes miran la imagen, se completó toda la luna. En este caso, el sol ilumina por completo la cara de la luna, que vista desde la tierra, ya que la luna ocupa la posición opuesta al sol. Es visible desde el anochecer hasta el amanecer. En estos días hemos tenido luna llena. Durante otros siete días, veremos que la luna se va a ir haciendo más pequeñita, más chiquitita, en su movimiento, y vamos a encontrarlo con la última fase de la luna. Llegamos a la última parte de la fase de la luna, que es la cuarto menguante. Aquí la luna, vista desde la tierra, parece la letra C, puesto que el sol ilumina el hemisferio oeste de la luna y es visible desde la medianoche hasta el mediodía. Si ustedes miran la primera imagen, podemos verla muy claramente. En esta última semana, la luna se irá oscureciendo cada vez más hasta llegar al final de su ciclo, convirtiéndose en luna nueva. Se ha completado así el ciclo de 28 días y comienza otro. A ver, ¿cuáles son entonces las fases de la luna? Tenemos luna nueva, luna creciente, luna llena y luna menguante. Para terminar, te dejo el calendario del mes de junio, donde quiero que veas el cielo y puedas observar más claramente la fase de la luna y ver lo que hemos visto en el video, es verdad. Para despedirme, espero que te haya gustado y lo hayas entendido un poco más. Recuerda que debes cuidarte, no salir de casa y si lo tienes que hacer, debes usar mascarilla y respetar la sustancia. Y nos encontramos en un próximo video. Cuídense mucho.